¿Te haces dos libras, eh? Vale. Venga, tronco, te las dejo en 30 pavos, eh. A ver si te vas espabilando. Que como no espabila, eh, lo llevas claro, tronco. Ya, ya. He caminado sobre las nubes, jurando que ante mí Dios sucumbe. Mi sangre al cuello me cubre, y el tiempo discurre. He prendido fuego al mundo, porque me aburre. He cauterizado heridas, con el mismo calor que de mí sale. Liones sacados, del marker de Sade. Enjaulada entre barroces de titanio, la bestia igual sale. Dices quererme, pero ya no te vale. Dices amar el tiempo, pero siempre llegas tarde. Masas convectivas, tasas correctivas. Vectores colindantes, sonidos estridentes sin perspectiva. Llorando por cada día, en una soledad destructiva. Por cada siglo, en esta pendiente depresiva. Dictan la distancia, que nos dista. Dame pista, que volaré por siempre sin prisa. La jauría, bajo la lisa superficie del cielo. Herejes en misa, adorando a Dios, no al templo. La pantera vive en la oscuridad, porque esta ilumina sus ojos. Fuimos de quemar fajos, pero de tomar atajos. Tú no sabes todos los destinos, que barajo aquí abajo. Nazco de mi sangre, en sucesivos actos con los que traduzco mi trabajo. Escritura de altos vuelos, en el averno del infierno. Partituras que barajo entre pernos, que me atan al invierno. Mi ojo se figura, mi fisura, observando universos que mantengo dentro. Textos sin curvatura, entre infinitos distintos en su centro. Lágrimas, que caen en mis pensamientos y naufragan. Páginas llenas de palabras, como edificios de cemento que fraguan. Allí donde la realidad sobrepasa, todo plano astral y hace agua. Tallando en islas desiertas y lejanas, cabezas de pascua. La distancia entre astros, deja pequeño a Dios y a su manto. Mi soledad entre trastos viejos, hizo en este campo basto. Os quedan mil vidas, para comprender lo que canto. Embargo lo que hago, porque cuando mato, no dejo rastro. La distancia entre las personas, cabezas de pascua. Escrito. Escrito. Escrito al desarrollo del proceso depresivo. Por lo despetivo de una sociedad que nunca me creyó vivo. Lo parasitario que habita en mi ser cuando sonrío. El limbo como lugar cálido, pero sombrío. No recuerdo haber besado, es un peso que sin ser nada es lo más pesado Que se haya pesado, imposible haberlo negado Lo cierto hace milenios que ha claudicado Yo no recuerdo haber amado lo que nunca he estado Y sentirme condenado, consentirme hasta estar enterrado Perjudicado por un ente igual que yo en un grado No así llamado por quien la ha creado Yo no olvido si me has perjudicado, vendido Esquivo desde que soy consciente que estoy vivo El dolor es constante pero en el infinito se ha perdido Conmigo el limbo, me ha apuñalado porque lo he necesitado herido En este astillero se diseñan las mejores naves Y con esta bandera surco los mejores mares Decimales infinitos, animales más humanos que humanos De acero mis carnales sonando sobre el pantano En este astillero se diseñan las mejores naves Y con esta bandera surco los mejores mares Decimales infinitos, animales más humanos que humanos De acero mis carnales sonando sobre el pantano Una enfermedad, veneno y antídoto Cielo, infierno, tú y yo Doy el callo, otro mayo Bajo cero, tus perros, destruyo El murmullo, callo cuando callo El rayo, huyo porque Me veo roto, es otro terremoto Patronos con pico y pala Silencio en la sala, patrón Al mundo, más roja, el inframundo Detona la bomba y criatura sin rumbo Partituras con las que me Cubro, con las que curo Mis alas Partituras con las que me Cubro, con las que Curo mis alas Demonios en mi, voces en mi mente Constantes, conscientes de Provenir de mi subconsciente Viven disidentes en un perpetuo presente Mi tridente, mejor presidente Sería indigente, evidente la patente En este astillero se diseñan las mejores naves Con esta bandera surto Los mejores mares, decimales Infinitos, animales, más humanos que humanos De acero mis carnares Solando sobre el pantano En este astillero se diseñan las mejores naves Con esta bandera surto los mejores mares Decimales infinitos, animales más humanos que humanos De acero mis carnares Solando sobre el pantano Hago siempre pompas Lindas pompas de jabón Vuelan al sol Llenas de luz Y todos los sueños volando Van cruzando el cielo Sin parar jamás Hago siempre pompas Hago siempre pompas Lindas pompas de jabón ¡Y un rey, un rey, un rey, un rey, un rey, un rey! Muchas gracias, José Ha sido de mucha ayuda Hay muchos bancos ¿Muchos bancos? ¿Pero tú? ¿Pero en qué mundo vives? ¿Pero tú has visto cómo me mirabas? Si se estaba riendo de mí No se estaba riendo de tú No se estaba riendo de nadie Estaba haciendo su trabajo, punto Que se meta su mierda de trabajo por el culo ¿Qué era? ¿Es un juicio? ¿Será un juicio? Funciona así, ¿qué le voy a hacer? Si les gusta, te da su dinero Si no, no No te gusta, te jodes Es lo que hay No, te jodes no Se joden ellos A mí no me junta nadie Ni por un millón ni por otro No me gusta su dinero, no lo quiero En total, ¿yo quién soy? No hay un gilipollas que no vale para nada Si acaso para qué se rían de él en su puta cara Tenía que haber ido sola Yo que sí, cojo a uno Tú todo solita, tú trabajas, tú tienes los créditos Cojo a uno ¿Yo qué? ¿Yo qué cojones tengo aquí? José, lo sabía, sabía lo que iba a pasar Desde que he visto el vaso de whisky encima de la mesa Es que tú eres muy lista Tú lo sabes todo Sabes lo que ha pasado, lo que va a pasar Lo que no, absolutamente todo Tienes tan lista que no sé qué cojones haces Llenando latas de ti Eso es más de lo que tú puedes decir Pobre José No podías callarte por una vez tan difícil era Podemos ir a la última ¿A la última? ¿A qué? Para disfrutar de esta vida Siempre igual Pero como estamos, no tenemos nada Ni casa, ni hijos, ni créditos, nada Y siempre por lo mismo Por el puto trabajo Ya, ya, ya Ya, ya, ya A ver, 19, 4, 9, 6, 2, 3, 5 Pasarés atrapados en sí mismos Logaritmos descifrados Al concebirlos Al concebirlos Estoy lejos, pero oigo los mirlos Soy el sentido latente que les avisa de ese hígado Longitud de plan Versos infinitos no eternos Sentimientos que me destruyen por dentro Atacar mis timidos como un virus mutado Déjame sentir que tu alma está a mi lado Vivo entre escrituras que a veces quemo y otras tachó Aprendí de mis errores, compré un rancho Para dinamitar desde lo largo y ancho Chorizos, tabita, lujosos despachos Magnificencia de este universo en expansión En relación al amor que es una fuerza de atracción Mayor que la del electrón Armadura de fundición, los diálogos son legión Desde la fundación de esta región siempre hubo otro renglón Yo vivo a rastras, a remolque Soy lo que surge del bosque Todo posee un torque Inescrutable a través del tiempo inmutable El espacio que se abre camina a un ritmo desfigurable Lírica intratable, el calibre no es regulable Pero sin responsable del dolor cuando no respondes Cuando te olvidas de lo que escondes Darles sentido a todos estos males moles Estos astros insistiendo en una infinidad sin soles Tú que me haces vivir entre acordes, nieve caliente Recibir el alma, apretar los dientes, jurar que mientes Tres Más gelos Armadura de fundición, la,- la-, vamos a초, viejas ünü ohes, fui juntas Porgett Quooo ¿Veis? Eh And Uh At F E Eh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No.